¿Tienes un minuto? ¿Y tú, tienes un minuto? Hola, ¿tienes un minuto? Hoy hablo de no dejes que la tecnología te pise, utilízala en tu favor. Y esta es la quinta de las tendencias en personal branding que apuntaba hace algunas semanas. Además ha tenido lugar el Personal Branding Lab Day, el Congreso Online en su quinta edición, y justamente se produjo una mesa redonda con estas dos personas que habéis visto al principio que os saludaban, con Joan Clotet y Eva Collado, junto con Celia Hill y Elena Arnaiz, en que hablábamos de eso, si la tecnología va a lograr, si los robots van a lograr quitarnos el trabajo, si van a lograr estropearnos, digamos, la vida. Y precisamente en el post de hoy hablo de todo lo contrario, hablo de aprovechar la gran oportunidad que representa la tecnología para nosotros y de utilizarla en nuestro favor, es decir, no debemos tener miedo de la tecnología, debemos aprenderla, debemos estudiarla, debemos ver cómo nos puede ayudar en nuestro trabajo para no perder el tren y sobre todo, y algo muy importante, para mejorar nuestra productividad y al final la tecnología nos puede hacer mejores profesionales. En cualquier caso, espero que leáis el post donde hay mucha más información y nada, nos vemos la semana que viene. Os dejo con esta vista del lago del Parque del Retiro en Madrid.